que la corrupta Xochitl nomás no levanta miren nomás Chembaum gana cuarenta y nueve por ciento el último debate presidencial Galvez se mantiene veintiséis por ciento y Maynes sube dieciocho por ciento el Maynes ya subió empezó en uno después subió al siete y ya al dieciocho amigos y esto hace enchorizar a Alito Moreno porque ese dieciocho por ciento era de la brutarga prácticamente ¿no? pues esta es una encuesta que Encol encuestadora Encol les hizo a los del país de España y a los de W Radio a los Azcárraga no y ahorita les tengo todas las encuestadoras ¿eh? y yo aquí veo que ninguna gana la brutarga hijo de su madre bueno Claudia Chembaum ha ganado el tercer debate presidencial según la encuesta de Encol para el país y W Radio con un cuarenta y nueve por ciento de apoyo de los encuestados la candidata oficialista saca veintitrés puntos de ventaja a Xochitl Galdés quien tiene un veintiséis por ciento de apoyo y treinta y un puntos a Jorge Álvarez Maynes quien termina con el dieciocho por ciento el balance de los tres debates muestra que la candidata de Morena ha mantenido casi constante el respaldo de los encuestados logró un cuarenta y seis por ciento en las dos primeras citas o sea en los anteriores debates y que en este último encuentro ha ampliado su ventaja en cuatro puntos como ven le fue mejor no la aspirante de la coalición opositora PRI PAN PRD bajó muy ligeramente perdió un punto tras la mejora percibida en la segunda cita aunque las diferencias más llamativas las ha marcado el candidato amesista que prácticamente ha doblado el apoyo de los encuestados al pasar del diez por ciento en la primera cita al dieciocho en esta última cita pues ahí tienen amigos así van las encuestas así los resultados Maynes pues ya subió recordemos que Alito le dijo en la semana pasada en esta que acaba de terminar ¿cómo quieres que me ponga? tú dime ¿cómo quieres que me ponga Maynitos? y yo me caí de madrita que pues hago lo que tú quieras mijo pero por favor declina a favor de nuestra candidata es que ando desesperado fíjate que si no ganamos me ya me da gratis nada ah que con el Alito Moreno miren pues amigos a mis amigos del TikTok y a mis amigos del YouTube pues ahí lo están viendo en la pantallota ya no más debate presidencial el tercer debate presidencial vamos a ir enumerando aquí cómo andan las cositas ¿les parece? el T.R. Schirsch internacional pone a Sherman con 55.6% a la Brutarga en 32% y a Álvarez Maynes en 6.7% Gobernarte pone a Sherman en 51.2% a la Brutarga en 23% y a Jorge Álvarez Maynes en 20% Arias Consultores a Sherman en 47% a la Brutarga en 24% y casi un empate con Jorge Álvarez al poner a Jorge en 20.7% en 23% perdón esto es Álvarez Consultores 47% para Chen para Chen Baum 24% para la Brutarga y 23% para Jorge Massive Caller pone a Chen Baum en 53% a la Brutarga la pone en 38% perdón perdón aquí aquí ando mal ando mal aquí la Massive Caller es la encuestadora de ellos es la encuestadora de las ratas es la única encuestadora amigos que pone a Xochitl Galvez en 53% y a Chen Baum en 38% la Massive Caller recordemos que esa encuestadora es la que paga Claudio X González ahí la están viendo la Massive Caller la de ellos es la única es la única que le dio el triunfo a Xochitl Galvez pone a Chen Baum en 38.7% y a Jorge en 8.3% la electoral pone a Chen Baum en 56% a la Brutarga en 35% y a Jorge Álvarez en 16% C. Rechirs pone a Chen Baum en 53% a la Brutarga en 35% y a Jorge Álvarez en 12% Facto Métrica pone a Chen Baum en 61.2% en 30% a la Brutarga y en 8% a Jorge Algoritmo pone a Chen Baum en 39% a la Brutarga en 37% aquí casi los empata también y le da una ventaja del 18.8% a Jorge Álvarez de Miscopía Digital pone a Chen Baum en 59.4% a la Brutarga en 21.2% y a Jorge Álvarez en 19.4% esas son las mayorías las la mayoría de las encuestadoras amigos y como ven solamente la de ellos la Massive Caller le da el triunfo a la Brutarga y es la que están presumiendo ellos en las redes sociales esto es sobre las encuestas en general ¿no? y ya les compartí lo que Encol Encol otra encuestadora también de Prestigio ya comunicó ayer ¿no? que la contrató el país y W Radio en donde Chen Baum queda en 49% y la Brutarga en 26% en el tercer debate y a Jorge Álvarez lo pone en el 18% esta misma encuestadora Encol en el primer debate puso a Chen Baum en 46% en el segundo debate también la puso a 46% a la Brutarga en el primer debate Encol la puso en el 25% en el segundo en 27% y hoy bajó un punto 26% a Jorge Álvarez Maínez Encol lo puso en 10 puntos en su primer debate en el segundo le fue bien a 14% y en el tercero a 18% ahí tienen amigos así las encuestas para que no le anden presumiendo porque efectivamente aquí lo estamos viendo en pantalla hay una encuestadora la única encuestadora que le da el triunfo a la Brutarga que es la que paga Claudio X González y toda esta parvada de la marea rosa que pone como ganadora en el debate en este tercer debate a la Brutarga con 53% ya me había asustado dije caray estoy yendo mal o que fregados estoy yendo mal mal